que cuando veo que baila cervecita la pena hoy yo la he comprado un vestido de lucha buena pa' que me cante y me baile pa' la luna y me pa' la luna y me pa' la luna y me pa' pa' la luna y me pa' la luna y me pa' la luna y me semana oca bueno yo quería semana semana yo me llevo conmigo yo me la llevo de esa manera después te voy a irme querido yo me la llevo de esa manera y te veo en el camino la vida y se lo pongo en el momento con tu fuego a mí me queda pa' que lo bailes con tu familia esta noche de guerra no sé qué quieres que a mí me cae bienes como una querida porque a mí me la llevas conmigo de esa manera me llamo Chiquita a la luna y te termina yo te intento hacerle daño robando que la fusile comprar vestido que te gusta pa' que lo vacile pa' que la envidiosa sepa que tú eres de la Davila y dile que pase la papa si también la fea que este ritmo te domina te alucinas cuando te veas mi queda como una gitanas a los mayodeos este ritmo que me ha costado el primo con yo chabé yo me la llevo de esa manera y me quedo en el momento que duro yo me la llevo de esa manera yo me la llevo conmigo yo me la llevo de esa manera me quedo en el momento que duro yo me la llevo de esa manera y te veo en ti conmigo yo me la llevo de esa manera que te vea y tú me la llevo de esa manera y yo me la llevo de esa manera toda mi vida te expuesto a más grande le doy gracias a la saca pa' dios por haberte encontrado eres el mejor regalo que nunca me han regalado con tu lo de nevo Y yo te voy con mi, tú me vas a pasar, me toco en la puerta, yo te lo voy a olvidar, mi casa, no te tengo la entrada, porque el culo va a llegar, esta noche es porque el fiesta, que no quiera gozarla y tiene una buena puerta. Empezamos alegre, cuando yo era un mujer querido, me quedé en el mar, empecemos alegre, cuando yo me quedé contigo. Empecemos alegre, cuando yo me quedé contigo, empecemos alegre, cuando yo me quedé contigo. Empecemos alegre, cuando yo me quedo en la chubla, cuando yo me quedé contigo. Me gusta tu cara, tu pelo y tu voz Yo sé que te gusta, me lo dijo a tu amiga Tu papá, toma de tu mano y que yo lo diga Tú me, tú me, tú me tienes loco Como tú me quieres, dime que te llegue Dime de tu mano, que venía por buena Si no quieres, que por nada me la llevas Dime de tu cara, que venía por buena Dime de tu mano, que venía por buena